Mientras tanto, la diputada local Laraceli Saucedo Reyes dijo que los diputados sí cuestionarán a los aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado durante las comparecencias que tengan ante las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación. La integrante de la Comisión de Justicia en la 74ta Legislatura del Congreso del Estado subrayó que a deferencia del proceso de la selección del Fiscal General de la República en donde no hubo la oportunidad de cuestionar a los aspirantes en las comparecencias en el caso de Michoacán, se determinó ampliar la participación de los legisladores para que formulen preguntas y con ello contar con mayores elementos para la toma de decisiones. Además, dijo que este ejercicio tendrá la máxima publicidad por ser abierto a los ciudadanos interesados en acudir y conocer los planteamientos de cada uno de los aspirantes pues la definición del Fiscal General del Estado es de interés para las y los michoacanos. Este viernes, Araceli Saucedo Reyes participó en la reunión de las Comisiones Unidas en las que se definió el formato de las comparecencias en las que intervienen los 32 aspirantes a Fiscal General que permanecen aún en el proceso de selección. El lunes y martes a partir de las 10 de la mañana se realizarán en el Salón de Recepciones del Palacio Legislativo las comparecencias de los aspirantes quienes contarán con 10 minutos para realizar su exposición y 5 minutos más corresponderá a una sesión de preguntas y respuestas entre diputados y postulante. Esto lo informó la legisladora.